Quiero agradecer profundamente la confianza que hoy han depositado en mí. La verdad es que nunca me imaginé ser presidente ni secretario general de nuestro partido. Hoy, nunca en mi vida, nunca, aspiré a ocupar esta posición ni la de secretario general. Pero la vida viene como viene. Yo he recorrido todo el camino, desde circulistas, miembros del comité de base, presidente de intermedio, activista nacional, dirigente regional, vicesecretario general del partido. Que tuve el honor de trabajar con el queridísimo compañero Lidio Cadet. En una etapa muy difícil de nuestra organización. Miembro del comité central, miembro del...